Hola, soy Linda Castañeda y quería haceros en este vídeo una introducción al concepto de entorno personal de aprendizaje o como lo conocemos por sus siglas en inglés, PLE. Cuando escuchamos la palabra, el concepto, entorno personal de aprendizaje, Personal Learning Environment o PLE siempre tenemos muchas dudas sobre a qué se refiere. Lo primero que tendríamos que decir es que se trata de un nuevo enfoque para entender los procesos de aprendizaje en general, pero muy en especial con TIC. No se trata ni de una nueva plataforma, ni de una nueva herramienta, ni de una nueva cosa que tengáis que aprenderos, sino simplemente se trata simple y complicadamente, se trata de un nuevo enfoque para entender cómo se aprende con TIC. Por daros una definición, os daré la del profesor Jordi Adel del año 2010 y yo misma, que dice que es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. En realidad, esto lo incluye prácticamente todo, pero si tenéis muchas ganas de aprender sobre esto, os recomiendo, este libro está abierto en red, gratuito y os lo podéis bajar. Tiene licencia Creative Commons por si tenéis ganas de leer más sobre este particular. Vamos a empezar con una historia. Mirad, cuando yo estudié la carrera, yo estudié la carrera de Pedagogía y a mí me explicaron que en la educación era el proceso de llevar a una persona de la situación A a la situación A' que le mejoraba. Y que en ese proceso podían intervenir fuentes de información nuevas o valiosas que fueran las que llevaron a cabo este proceso. Esas fuentes de información tradicionalmente han sido el PLE de todo el mundo, que eran su familia, su red local y una fuente de información, el libro o el profesor, que es una fuente de información fiable. Claro, estamos hablando de que todos tenemos un PLE, por muy grande o muy chico que éste sea. Ahora bien, con la llegada de internet y muy en concreto con la llegada de la web 2.0, esa web que nos permite crear, publicar, compartir y difundir de forma bastante sencilla y casi sin ningún conocimiento de informática, pues toda esa información se desperdiga por la red y se atomiza. Y hay mucha de esa información relevante que es más difícil de juntar toda en una única fuente de información que nos permita esa mejora de la que hablaba la educación antes. Entonces, en este nuevo momento educativo, en este nuevo momento tecnológico y social, ese PLE, esa fuente de información nueva y valiosa, está básicamente desperdigada. Y por eso es importante que empecemos a pensar en qué hace parte de nuestro PLE. Hoy en día, por hacer una sistematización, diríamos que el PLE tendría básicamente tres componentes. Todas aquellas fuentes de información, actividades, actitudes, posibilidades, recursos que utilizamos para tres cosas básicas que configuran nuestro aprendizaje. Acceder a la información, modificar la información reflexionando, hacer cosas con esa información y compartir y recrear con otros esa información. Cuando digo acceder a la información, me refiero al concepto más amplio de leer. No solo leer en formato texto, sino leer en formato multimedia. No solo estamos hablando de herramientas, vuelvo a insistir. Estamos hablando de muchas más cosas que tienen que ver con ello. Vamos por partes. Cuando hablamos de acceder a la información, nos referimos por supuesto a herramientas, newsletters, blogs, canales de YouTube, listas de RSS. Pero también hablamos de mecanismos, actitudes, vuestros mecanismos de búsqueda, vuestra creatividad, iniciativa, proactividad, hace parte de vuestro PLE. Y por supuesto, actividades que lleváis a cabo para acceder a esa información. Lecturas, visionados, asistencia a conferencias, asistencia a cursos. Y hablamos de cómo buscamos esa información en una revista o si tenéis vuestras RSS organizadas en Feedly. O si leéis habitualmente a partir de Flipboard o herramientas similares en las que podéis ir agregando vuestros recursos de información. O si usáis Twitter para leer información o si lo tenéis agregado a ese Flipboard que os he enseñado antes. El peligro. El peligro es que hay demasiada información por ahí. Y no se puede bañar uno en toda el agua del río. Al final, todas esas corrientes de información te pueden ahogar un poco. Lo importante es aprender a gestionarlas y trabajarlas con cuidado y ser capaz de tener el suficiente juicio crítico para verlas con gafas de sol. La información está ahí fuera y solo hay que salir y crear el conocimiento. Eso nos lleva a la segunda parte. No solo accediendo a información aprendemos. Aprendemos reflexionando y haciendo cosas con la información. Seguramente no en ese orden. En el mismo sentido tendríamos herramientas que nos permiten hacer cosas con la información. Si tenéis un blog, si tenéis una wiki, si tenéis la página web del cole, si escribís cosas en el Twitter y reflexionáis. Si hacéis procesos de reflexión profunda para reflexiones. Si organizáis vuestro tiempo y lugares específicos para pensar antes y después de lo que hacéis como profesores y como aprendices. Y si contáis lo que hacéis, dónde lo hacéis, cómo lo hacéis, a quién se lo contáis. En ese momento estamos haciendo cosas con esa información y eso es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Yo por ejemplo lo hago en mi blog o cuando publico las presentaciones que utilizo en Slideshare o cuando publico en Twitter lo que hacemos en clase. Ese proceso de publicarlo y de contar lo que estamos haciendo supone una forma de aprendizaje muy muy rica que deberíais aprovechar. En tercer lugar, y no menos importante, está la parte social de nuestro PLE, cuando aprendemos con otros. No solo les contamos cosas sino que discutimos con ellos a partir de herramientas concretas y con vuestros mecanismos de discusión y de relaboración colectiva de la información y a partir de diversas actividades. Cuidado, como habréis notado, hay herramientas que pueden aparecer en diferentes sitios. Esto no pretende ser una clasificación excluyente de herramientas, sino que pretende daros ideas de qué cosas van, con qué cosas aprendemos y cómo aprendemos. Por ejemplo, yo uso Linkedin como herramienta o en Google Plus si estáis en alguna comunidad que sea especialmente interesante para vuestro tema concreto o si hacéis Hangouts dentro de Google Plus o en Facebook y hacéis cosas y discutís, si lo usáis para discutir, estáis aprendiendo con otros. No solo al final, tenemos la terrible costumbre de solo hablar con los demás cuando ya hemos terminado y todo nos ha salido súper bien. A lo mejor si hablamos antes, el feedback que recibimos de ellos puede ayudar a que aprendamos más cosas durante ese proceso. Se trata de aprender conectando y de enseñar conectando, conectando nodos que son personas, no solo artefactos. Al final os he dicho tres partes principales, la de acceder a la información, la de reflexionar haciendo y la de la personal learning network o red personal de aprendizaje. No se trata de fases. Hay gente que puede sentirse motivada para aprender por una discusión que haya tenido en su red personal de aprendizaje y después acceder a la información para posteriormente hacer algo con esa información. O mientras está elaborando una información, tener que acceder a otra y tener que discutirla con otra. Y muy importante, otra vez, no se trata solo de herramientas, sino de actividades, actitudes y mecanismos de aprendizaje. Al final se trata también de cosas que hacemos en analógico, no solo en digital. Y cosas que deberían servir para, no solo para tener perspectiva como aprendiz, sino para tener perspectiva incluso como profe que se desarrolla profesionalmente y como educador. Estamos hablando de un concepto que debería ayudarnos en mejorar nuestra conciencia en nuestro proceso cognitivo, al final, en los procesos que llamamos de metacognición. ¿Qué queréis aprender puntual o habitualmente? Y a partir de ahí, desarrollar vuestro PLE. No solo se trata de lo que aprendemos en la escuela, sino lo que aprendemos fuera. Se trata de integrar también nuestros aprendizajes no formales e informales. Desde este punto de vista, la idea de PLE debería generar una escuela y un modelo de educación distinto. Porque entenderíamos que el PLE abunda en muchas cosas. ¿Qué pedagogías podrían ir detrás o alrededor de los PLE? Pues unas cuantas, de las que en este vídeo no es menester hablar, pero que os invito a que les echéis un vistazo en la bibliografía. Y que volváis sobre estos conceptos cuando queráis, a través de las fuentes que preciséis. Se trata de que empecemos a pensar en nuestro PLE, en el PLE de nuestros estudiantes, y en cómo podríamos hacer también que nuestras clases sirvan no solo para meter información en la cabeza de nuestros estudiantes, sino para ayudarles a empezar a crear, gestionar y enriquecer su propio PLE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!